En el video pasado vimos una historia de piratas más la expulsión, para mi injusta, de la militarizada, pero no tan loca Axel, de quien seguro recibirá demandas por matar ardillas. Ahora revisaremos la decadencia de una estrella. Creo que, un momento, yo solo, muy bien, no se ve bien, pero... Está bien, estoy bien, gracias. Podemos notar claramente que el capítulo se inicia en horas del almuerzo. Las ranas ya comieron y se encontraban haciendo la digestión acompañados de Nichelle. Tu mejor actuación fue en campamento de la banda de hombres lobo, cuando usaste tu flauta de plata. Esta charla que presenciamos de seguro habrá sido la enésima que ocurre desde el primer día. Todos los miembros se sentían bendecidos y afortunados de tener a una gran estrella como compañía. Como tiempo atrás ocurrió con Sierra y las estrellas de gira mundial. Suerte también para Nichelle, que no solo tenía admiradores en esta isla, sino que también se anotó puntos con el desafío del barco donde mostró manejar bien el cañón. Todo eso en favor de su ego. ¿Qué clase de películas son estas? O sea que al igual que Easy, Nichelle trabajaba en producciones baratas donde en estas películas, desde la primera escena, ya sabes que son más malas que Soraya Montenegro. Sí, la gente dice que soy buena en todo. A su favor los actores de serie B terminan siendo grandes celebridades. Ahí tenemos por ejemplo a estos señores de las artes parciales de los ochentas, que han quedado en la memoria de muchos cinéfilos. Así que Nichelle es una digna sucesora, por el momento. Millie y Priella ya se hicieron amigas cercanas, e incluso Priella le hace una importante confesión. Es el sueño de mis padres. Pero si gano, tal vez me dejen ir a la escuela de medicina. ¿Dejarte? La reacción de Millie es comprensible. Priella quiere ir a la escuela de medicina para buscar su propio camino en la vida. Pero sus padres parecen ser un poco... Sí, lo anotaré en mi libro. Ambas tienen en común el haber crecido bajo los principios del triunfo y superación. Pero si en Millie hubo humildad y apoyo, en Priella hubo obsesión. Sus padres le obligan a la pobre a coleccionar trofeos solo para cumplir los sueños de ellos y no de su hija. Quien tiene vocación para la medicina, pero noble meta es aplastada por los deseos egoístas de sus progenitores. Ganar para ser famosos, millonarios y presumidos. Un drama fuerte. Y eso fue la que inició esta bella amistad. Y así es como perdí mi pierna. Así que, ya lo saben, nunca ganbongi desde un helicóptero hacia un pozo de pirañas. Sí, en tanto, sacará provecho de su defecto de nacimiento narrando cuentos de cómo perdió su pierna. Lo cual está mal. ¡Esa historia fue épica! ¿Por qué demonios haríamos eso? Si hace eso es porque en el fondo siente lástima de sí mismo y se considera un fenómeno. Si no puede aceptarse a sí mismo tal como es, no conseguirá la aceptación sincera de los demás. Él cree que esas historias extraordinarias son la forma correcta de evitar ser señalado. Pero ya veremos adelante el resultado. Vamos a llenarnos de carbohidratos antes de la hora del desafío. A Wayne lo vemos con más confianza en sí mismo. De allí a que se alimente más, sin importarle la horrible comida prefabricada que se ha servido. Su éxito en el juego también significaba su triunfo como líder y como competidor, junto con Rack. Los machos alfas celebraban a su manera su ascenso, en tanto que Rack tuvo su primer contacto con Bob. A quien no le vemos muy ameno que digamos. Pareciera que en el fondo está algo triste pues no hizo nada sobresaliente en el combate. ¡Campistas! ¡Es hora del desafío! Cada miembro deberá recoger un número y necesitarán seis números para liberar a sus compañeros dentro de las cabinas que comenzarán a llenarse de agua... ¡Ahora! Un desafío al mejor estilo de show, pero más horrible fue el nuevo contrato. El contrato que firmaste establece que si te vas por tu propia voluntad nos debes un millón de dólares. De esa manera, Chris se asegura que nadie renuncia. Lo horrible que este desgraciado sí sería capaz de cumplirlo. El efecto Duncan. Damián y Julia fueron elegidos. Damián se traumatizó más y ya lo vemos arrepentido de entrar al reality. El pobre fue sometido a una prueba que nunca se imaginó. ¿De dónde sacarían esa agua? ¿Del inodoro? Suerte para él que la loca de la escalera resultó ser una buena competidora. De haber competido en iguales condiciones con Michelle, igual hubiese ganado, pues su psicopatía era también su fuente de energía. Si quieres ocultar un cuerpo aplaudió así. Eso no desmerece la efectividad de los demás ranas. Incluso Millie e incluso el vulgar ese. Aunque de nuevo tuvo que exponer su lado oculto. No hay mucho que decir sobre ellos, pero de las truchas sí. Estoy con ustedes, en espíritu. Hashtag apoyándolos. Comencemos con un extraño favor que le hizo Julia a Emma. Oh, lo harás bien. Eres tan valiente que no te importa tu apariencia. ¿Gracias? ¿Por qué le lanzó ese insulto si no le hizo nada malo? Un golpe gratuito que hizo un efecto contrario. Yo elegiré el orden. Rush, MK, yo, Bowie, Wayne y por último Michelle. Ese arranque es porque Emma sí captó la indirecta y deportivamente lo tomó como un estímulo para funcionar mejor en el juego. Y dio resultado. Dirigió bien a los demás logrando éxito durante la mayor parte del juego. Ese era el favor que Julia le hizo, pero sin pensarlo, pues sabemos que su intención era insultarla. Wayne y Raj mostraron nuevamente su fortaleza y Micaela, pese a no ser atlética, pudo pasar los obstáculos. Lo malo es que bajó sus puntos ganados al no apoyar a Michelle en su crisis. De verdad, apestas en esto. El equipo apuntaba a ganar, pero aquí es donde se reveló la oculta verdad de Michelle. Ni siquiera me dejan cruzar la calle. Mi doble de riesgo lo hace por mí. Es una estrella, pero también es humada. ¿Por qué me encanta que la gente piense que soy increíble? Demasiado humana, por cierto. Si bien al final reaccionó, igual estaba sentenciada en este juego. Y al perder las ranas, Julia, quien supe resistir bien a diferencia del otro, no tardó en enviarle otro insulto a Emma, por la derrota. ¿Y ya que estamos siendo tan honestas, te vendría bien una ducha? Injusto, pues Emma hizo mucho. La culpable fue otra. Michelle, es hora de irse. Y así Michelle tuvo que caminarse en la alfomba roja y no hacia una lujosa limosina. Tal vez también me engañe a mí misma creyendo eso, pero no significa que no me esfuerce. Podemos ver a Chris feliz de su partida. Y así de fácil, Michelle está afuera. Tal vez sea lo mejor, porque solo hay espacio para una estrella de televisión aquí. Bueno, eso que dijo no es nada al azar. Recordemos su trato hacia Dakota, a quien maltrató y humilló solo porque era una celebridad como él. ¿Y por qué no hizo algo similar con la Helle y Bailey canadiense? Bueno, él es Chris. Él ya sabía que Michelle era un fraude y por eso se ahorró de hacer esos malos tratos que mencionamos. No era necesario. De hecho, una pregunta. ¿Acaso creó este desafío precisamente para desenmascararla? Entonces, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Una lástima, Michelle. Tontamente optó por esa confesión cuando podía haber encontrado otro camino. ¿No pudo mentir y decir que se había accidentado? ¿Acaso cuando hizo su confesión se olvidó completamente que estaba en el aire? ¿Pensó en los miles de fans y colegas que en esos momentos estaban viendo el programa? Al ser expulsada no solo perdió el millón, perdió fans, perdió agentes, perdió su carrera como actriz, perdió todo. Pero en vez de tomar conciencia, optó por esto. ¡Jerry! ¡Mi doble de acción! ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba, Jerry? Imaginamos a ese Jerry decepcionado de ella pues no tuvo la culpa de nada. ¡Me odio, Jerry! Actores malagradecidos Actores malagradecidos Vemos nuevamente al oso. Pero como más adelante vemos más de uno en la isla, podemos concluir de una vez que el de este capítulo no es nuestro conocido Molotov, que de seguro ya debe estar jubilado. ¡Me odio, Jerry! Es de sobra conocido el dato de ver a los rockeros de Redonculus Race en una de las películas de Nichelle. Una de dos, o ya han crecido como rockeros que han tenido un cameo en esta película como parte de su fama, o los pobres no han tenido el éxito que querían y trabajan como extras para sobrevivir. El setentero pasajero podría ser una referencia al finado Stan Lee. ¡Me odio, Jerry! Los creadores han establecido que esos clips de películas pertenecen a la audición de Nichelle, lo que significa que los chicos alfa son los únicos que no se han visto su audición. No creemos que los lleguemos a ver, por lo que se van a juntar con las de Owen y Gwen. Ok, sin proponérmelo me he puesto a nombrar a varios personajes de la vieja escuela. Aclaro que no lo hago por nostálgico, sino porque es inevitable la comparación entre este elenco con el antiguo. Lo mismo pasó con los de Venganza de la Isla y Paquitiu. Otro capítulo entretenido con las mismas virtudes del anterior, pero esta tiene un tinte cómico dramático por el caso de la estrellita. Deberá ahora pedirle consejos a Rachel Segler.